...que debería tener el presente presupuesto, y todo presupuesto, como ley de leyes, ley que traza de alguna manera la importancia del rumbo político, económico, institucional de un país. Digo político y lo vanado también en lo institucional, porque en el presupuesto también se ata el destino de provincias y municipios que corresponden a un país federal. Y es por eso que uno, al evaluar y analizar el presupuesto, ve que la distribución entre nación y provincia dista mucho de la realidad con que se han ido descentralizando responsabilidades a lo largo de estos 30 años de democracia. La educación, la salud, ya en algunas provincias hasta la seguridad. Y es así que esta original ley de comparticipación verdaderamente no está plasmada en los sucesivos pactos fiscales que se han firmado, en lo que se dio las provincias, se dieron cuando se privatizó el sistema jubilatorio, y hoy por hoy, el reflejo de los números, la asignación de las partidas de cada una de las jurisdicciones, nos encontramos con una realidad que mencionaba el diputado Schiaretti de la provincia de Córdoba, que hay alrededor de un 75% para la Nación y un 25% solo para las provincias. Y así quedan, además, plamados un montón de obras y acciones que la verdad que no tendrían que estar en el presupuesto. La política de vivienda, la política de infraestructura social tendría que estar verdaderamente descentralizada y la Nación ocuparse de lo que se tiene que ocupar, las autopistas, los ferrocarriles, profundizar los puertos, perforar la cordillera si se quiere lograr una conectividad con Chile. Y así que tenemos varias cosas que están pendientes. En mi provincia, por mencionar, está pendiente por Tesuelo del Viento, una obra de generación de energía eléctrica del 2007, Los Blancos, una obra proyectada, también ilicitada, del 2008, y para hablar de una obra de interconexión comercial uniendo el Pacífico con el Atlántico, la Ruta 7, donde hemos recibido, inclusive, inquietudes de la gente de Chacabuco, es un ING que ve cómo se demora la Ruta 7, y en este presupuesto los números reflejan la condensación también de esa demora. El rumbo económico también es importante para que los mercados, para que el sector privado, para los sectores que tienen que invertir, vean las variables con que ha sido proyectada el presupuesto. Y la toman y la adoptan para la toma de decisiones. Pero el prever que vamos a crecer el 2,8, que va a haber una inflación del 14,5, que el dólar va a estar a 9,42, dista mucho de lo que hoy está ocurriendo, donde llevamos un estancamiento, según el INDEI, con una proyección a que sea negativo para este año, una inflación que ya la propia del INDEI supera la estimación para el año entrante, y, bueno, obviamente las estimaciones que da el Congreso acá, en base a otras consultoras, se alejan, duplican a la inflación del INDEI. Ni que hablar del dólar, que hoy el oficial ya tiene un valor de 8,55. El déficit fiscal, que asciende a 50 mil millones, la previsión indica que va a ser de 180 mil. Mire, señora Presidenta, los subsidios al sector energético llevan a agosto la suma de 96 mil millones de pesos. Mucho más de los ingresos producto de los recursos aduaneros, que es la tercera parte de la recaudación importante que tiene el presupuesto nacional. Para redondear, y reiterando el pedido de autorización para insertar, existe, se modificaron en este Congreso la ley de administración financiera. Todo lo que discutamos acá, y donde seguramente los legisladores pedirán partidas para las necesidades de su provincia, quedan desvirtuadas. Si hay decreto de necesidad de urgencia, si seguimos con los superpoderes, y claro ejemplo es lo que se ha realizado este año, donde más del 25% de modificación presupuestaria ha sido por decreto. Nosotros no vamos a acompañar este presupuesto, y no vamos a acompañar ningún presupuesto que no reúna las condiciones verdaderamente que necesita un país federal, la institucionalidad garantizada por la constancia y la participación permanente de los legisladores en la toma de decisiones y con parámetros económicos que estén cercanos a la realidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Ciuto.